Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado, trato cerca, no es mi lugar, me voy pa'l campo. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes la tarrina de cerezas de 500 gramos a unos 69 euros. Alcampo, sales ganando.